Un fotógrafo siempre necesita su cámara, obviamente, y un buen objetivo, pero una vez que vos ya tenés estos elementos, luego empiezan a surgir siempre la necesidad de algunos elementos extra, ¿sí? Flash, obviamente, un elemento principal para todo fotógrafo, pero también tenemos algunos chiches más que vamos a estar presentando el día de hoy. En este caso vamos a estar hablando de lo que se llama el grip o disparador vertical, ¿bien? ¿De qué se trata este producto? Bueno, si volvemos a la historia, un poco de las cámaras antiguas, en este caso una cámara FM, Nikon, analógica, ya en la década del 70 se desarrolló lo que era un sistema de motor de arrastre, de avance, ¿sí? Este elemento se incorporaba en la parte de abajo de la cámara, ¿sí? Y se colocaba en un encastre, ¿sí? Que permitía que a través del motor que tenía incorporado este sistema, que era alimentado por unas ocho pilas, ¿sí? Producía que vos pudieras disparar y que la cámara avanzara solo en la película. Esto ha evolucionado al día de hoy, donde encontramos, en este caso, es un grip para una línea de cámara de Canon, ¿sí? En este caso el VG-E9, ¿sí? Que lo vamos a estar mostrando el día de hoy, que lo que te va a permitir a vos, en este caso, es que mediante este elemento, pariente del anterior, ¿sí? Que estábamos mostrando, que puedas hacer que tu cámara tenga la posibilidad de incorporarle dos baterías, ¿sí? Lo que va a aumentar el rendimiento, el rendimiento promedio de una batería, en lo que se refiere en cámaras reflex, aproximadamente anda en los 900 disparos. Es decir, que acá sumas casi 2.000 disparos. Otro dato adicional es que, ¿cómo va a incorporarse esto? Bueno, se incorpora sacándole la tapita a la cámara, ¿sí? Y, obviamente, este compartimiento falso, que representa la batería, va a ser la que encastre y que yo empiece a amular acá. Esto va a terminar con el desarrollo de lo que ya en esta cámara armada, ¿sí? Vamos a tener como un elemento que permite no sólo el tener más energía en tus baterías, sino la posibilidad del disparo vertical. ¿Qué es esto? Los controles que vos tenés en la parte superior, lo vas a tener en esta zona. ¿Qué facilita esto? Que cuando yo vaya a disparar vertical, no tenga que pasar la mano por acá arriba, sino que tenga el disparo desde acá. Es decir, el acceso a los comandos que se encuentran en la parte superior, lo vas a tener ahora en la parte inferior. Entonces, esto ayuda a la ergonomía, es decir, permite que la cámara tenga una mejor sujeción, ¿sí? Y permite que vos dispare con comodidad. Un dato adicional que viene provisto para este tipo de cámaras, es lo que va a ser un adicional, en este caso es un portapilas, ¿sí? ¿Qué quiere y significa esto? Que acá tenemos un compartimiento falso que te va a permitir incorporarle pilas y estas pilas van a alimentar a tu cámara. ¿Esto qué hace? Que vos ya tenés 2.000 disparos y acá vas a sumar unos 1.000 más aproximadamente. Depende de la temperatura del día. Obviamente, recordá, temperaturas más bajas es menor el rendimiento de la batería. En este caso, vamos a tener un promedio entre 900 y 600 fotografías con pilas. Entonces, te fuiste a un lugar donde no podés cargar tu batería. Bueno, tenemos este adicional para suplantar esa necesidad. Espero que te sirvan estos consejos y vamos a estar muy pronto compartiendo más en Fotógrafo de Raza. Si estás por cumplir 15 años, Concern Film te regala la foto de tu cumple. Mándanos la foto retrato más creativa que tengas y la foto más votada será la ganadora. No te lo pierdas. Mándanos la foto de Raza. Mándanos la foto.